Es tiempo de perdonar, es tiempo de volver a empezar Reconciliados por medio de Jesús, es tiempo de volver a mi hogar Me perdonaste, oh Dios, me perdonaste, oh Dios, me diste otra oportunidad Me perdonaste, oh Dios, me perdonaste, oh Dios, me diste otra oportunidad Y dame anillo y sandalias, hagamos fiesta en el cielo Abrázame otra vez, abrázame otra vez Y dame anillo y sandalias, hagamos fiesta en el cielo Abrázame otra vez, abrázame otra vez Es tiempo de perdonar, es tiempo de volver a empezar Reconciliados por medio de Jesús Señor amado, eres bienvenido papito En el nombre de Jesús Amén y Amén Dele ofrendas de palmas al Rey con todo su corazón Con todas sus fuerzas Porque estamos en la casa del Señor Aleluya Aleluya Pueden darle un grito de júbilo al Rey Con todas sus fuerzas, con todo su corazón Aleluya Y vamos a declarar este canto Y este canto dice Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás Nos trajo aquí a poseer lo que Él ya nos dio Amén Puede declararlo, puede creerlo, puede tomarlo con todo su corazón Aleluya Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio Y aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás Y aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio Dios no nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás Y aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré Dios no nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás Dios no nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio Dios no nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio victoria sobre tus problemas sobre tus dificultades y declarar que Jesucristo es el que te da la victoria en esta mañana en el nombre de Jesús levanta tu mano derecha y declaralo por nosotros vamos fuerte toma tu arma pelea y gana toma tu fe y levántate porque Jehová estará contigo no temas pueblo dígalo fuerte toma tu arma pelea y gana toma tu fe y levántate porque Jehová estará contigo donde más pueblo levántate como Josué yo pelearé en el nombre de Jehová dígalo con sus manos yo pelearé en el nombre de Jehová con su mano besos en el nombre de Jehová me dieron la espada y voy a usarla no temeré porque confío en él esta batalla ya está ganada no temas pueblo levántate me dieron la espada y voy a usarla no temeré porque confío en él esta batalla esta batalla ya está ganada no temas pueblo levántate como Josué yo pelearé en el nombre de Jehová con su mano me sostendrá como Josué yo pelearé en el nombre de Jehová con su mano me sostendrá me sostendrá ¡Sí, Señor! ¡Sí, Señor! como Josué como Josué yo pelearé yo pelearé en el nombre de Jehová en el nombre de Jehová con su mano me sostendrá como Josué yo pelearé yo pelearé yo pelearé yo pelearé en el nombre de Jehová con su mano me sostendrá aleluya aleluya porque Jehová es vencedor los enemigos de Jehová son venidos por vanidad sus adversarios también son como el tamo aquel los enemigos de Jehová son venidos por vanidad sus adversarios también son como el tamo aquel porque Jehová es vencedor Jehová es el Señor Jehová es el Señor de los dioses de Capito a Dagón Dios me los miliseo cortándole las dos manos me doy relujo a vanidad avergonzó a Amar y a todos sus profetas fueran de la victoria que Jehová nos dio Jehová 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 es el Señor Jehová 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 es el Señor Jehová 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 Los enemigos de Jehová son tenidos por vanidad Los adversarios también son como el tamo antes Los enemigos de Jehová son tenidos por vanidad Los adversarios también son como el tamo antes Pues Jehová es el Señor, Jehová es el Señor Jehová es el Dios, Dios Dios es Decapitó a Dagón, Dios de los miliseos Cortándole las dos manos, los enemigo a vanidad Avergozaban a todos sus profetas Fuera de la victoria que Jehová nos dio Jehová, Jehová, Jehová es el Señor Jehová, Jehová, Jehová es el Señor ¡Aleluya! ¡Aleluya, iglesia! ¡El león de Judá ha vencido! ¡Hay victoria en Cristo! ¡Aleluya! ¡Celebra tu victoria, iglesia! ¡No es con nuestras fuerzas, más con su salvo espíritu Y con ejército y espada, es el nombre de Jehová ¡Y no es con nuestras fuerzas, más con su salvo espíritu Y con ejército y espada, es el nombre de Jehová ¡Y huirán nuestros enemigos y caerán debajo de nuestros pies! ¡Aleluya! ¡Vencedores, Cristo! ¡Poderoso, gigante! ¡Santo! Y no es con nuestras fuerzas, más con su santo espíritu Ni con ejército ni espada, es en el nombre de Jehová Y no es con nuestras fuerzas, más con su santo espíritu Ni con ejército ni espada, es en el nombre de Jehová Y huirán nuestros enemigos y caerán debajo de nuestros pies Y huirán nuestros enemigos y caerán debajo de nuestros pies Puedes saltarle con sus palmas iglesia, vamos con sus palmas arriba ¿Y quién vive iglesia? ¡Listo! ¡Díganlo! Con mi espada fuerte, bandero y mi voz anunciaré Tus maravillas y con trompetas Y gritos de alegría con mi espada ¡Fuerte! Bandero y mi voz anunciaré Tus maravillas y con trompetas Y gritos de alegría Y gritos de alegría Las murallas comienzan a caer Caerán ¡Dilo fuerte! Mis enemigos retrocederán No, no puedo dejar de alabarte No, no puedo dejar de proclamar tu majestad No, no puedo dejar de alabarte No, no puedo dejar de proclamar tu majestad ¡Celebra con libertad la iglesia! ¡Vamos alabaré! Un grito de jubilón Y a su nombre ¡Lulia! ¡Vamos, díganlo con nosotros! Con mi espada Pandero y mi voz anunciaré Tus maravillas y con trompetas Y gritos de alegría Con mi espada ¡Fuerte! ¡Fuerte! Pandero y mi voz anunciaré Tus maravillas y con trompetas ¡Y gritos! ¡Y gritos de alegría! ¡Decláralo! Las murallas ¡Caen, caen! ¡Caerán! Mis enemigos ¡Fuerte! Retrocederán ¡Vos tu mano arriba! No, no puedo dejar de alabarte No, no puedo dejar de proclamar tu majestad No, no puedo dejar de alabarte No puedo parar, no puedo parar No, no puedo dejar de proclamar tu majestad ¡Caerrero! ¡Valeluya! ¡Aleluya! ¡Oh! ¡Eso acabó! ¡Eso! 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 ¡Gracias! ¡Guerrero, guerrero! ¡Guerrero! Diga usted, él es el único victorioso, él es el único vencedor, él es el único victorioso, rey de reyes, gran señor, él es el único victorioso, él es el único vencedor, él es el único victorioso, rey de reyes, gran señor, guerrero, guerrero, guerrero es Jehová, guerrero, 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 guerrero es Jehová, 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 ¡Aleluya! ¡Eres vencedor, iglesias! ¡Eh, eh! ¡Guerrero es Jehová! ¡Diga fuerte! ¡Guerrero, guerrero, guerrero es Jehová! ¡Guerrero, guerrero, guerrero es Jehová! ¡Por celebrar el concubino al Señor Iglesias! ¡Vamos danzándole! ¡Él es digno! ¡Él es digno! ¡Él es digno! ¡Bendito! ¡Dígalo con su mano arriba! ¡Digno, digno, 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 eres su Jehová! Digno, 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 digno Más suerte iglesia Digno, 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 digno Exaltame con tus manos Digno, 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 digno Que se escuche tu alabanza Vamos fuerte, fuerte Él es digno de su prema alabanza Hay libertad en medio de su pueblo ¡Digno, digno, 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 digno eres su Jehová! ¡Digno, digno, 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 digno eres su Jehová! ¡Digno, digno, 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 digno eres su Jehová! ¡Digno, digno, digno, digno eres su Jehová! ¡Digno, digno, 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 digno eres su Jehová! ¡Digno, digno, digno, digno eres su Jehová! ¡Digno, digno, digno eres su Jehová! ¡Me haré más bien por causa de Jehová! ¡Me haré más bien por causa de Jehová! ¡Vamos, exáltame! ¡Vamos, exáltame! ¡Quiero saltar, 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 saltar Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí ¡Cuando pienso en el día que te hizo libre! ¡Quiero correr, 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 correr! ¡Quiero correr, 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 correr! ¡Díganos! Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí Cuando pienso... ¡Quiero gritar! ¡Quiero gritar, 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 gritar! ¡Cristo vive! ¡Quiero gritar que Cristo reina! ¡Cristo vive! ¡Sí, Señor! ¡Díganos! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Eh! 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 ¡P�ule,елюbe! ¡Eh! 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 ¡ choosing a sections時! 垂 won bockaya ¡eh! 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 Quiero saltar, 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 quiero correr, quiero correr, 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 Quiero girar, 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 girar Te alabamos Señor Oh bendito Santo, santo es su nombre Y hoy celebramos al Señor declarando este canto Porque no nos avergonzamos del poder de Dios Porque ese poder liberta las vidas en esa mañana Y no saldrás igual que como has entrado en el nombre de Jesús Hoy sales lleno del gozo del Señor sobre tu vida Hoy sales libre Levante sus manos y declara libertad con nosotros en esa mañana Se rompen las cadenas en el nombre de Jesús que te ataban Y toda opresión se va de tu vida En el nombre de Jesús Mientras estonamos este canto iglesia Vamos fuerte No me avergüenzo del Evangelio Que ha sido gran poder y libertad en la verdad Gracias a Él Hoy levanto el nombre de Dios Ahora dígalo usted fuerte No me avergüenzo del Evangelio Que ha sido gran poder y libertad en la verdad Gracias a Él Todas las voces Hoy levanto el nombre de Dios Y hoy me encuentro en corros Porque lo que siento salvación Decláralo En mi corazón Hoy levanto mis pies No me cansaré Hay salvación En mi corazón Y hoy me encuentro en corros Porque es lo que siento Porque es lo que siento Hay salvación En mi corazón Y hoy levanto mis pies No me cansaré Hay salvación En mi corazón Hay salvación Hey, 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 hey Hay salvación Una última vez, iglesia Y hoy me encuentro en corros Y hoy me encuentro en corros Porque es lo que siento Hay salvación Dilo En mi corazón Y hoy levanto mis pies No me cansaré Hay salvación En mi corazón En mi corazón Celebra las fiestas En mi corazón ¿Quién vive? Hey, hey, hey Cristo reina Hey, hey, hey Reina Bendito Gloria a Dios Aleluya Levante una ofrenda de palmas a Cristo Bendito, bendito, bendito Le exaltamos Rey A su nombre Gloria a Dios, iglesia La palabra de Dios dice Y no a nosotros, oh Jehová Sino a tu nombre, sea la gloria Por tu misericordia Y por tu verdad Tú eres santo, santo, santo Démosle la gloria Señor con una ofrenda de palmas en esta mañana Iglesia fuerte, que se escuche fuerte Hoy hemos venido a buscar su rostro, su presencia Nos acercamos confiadamente Delante de la presencia del Señor Cada día queremos conocer más a nuestro Dios, iglesia Ese es el deseo de nuestro corazón Estar en su presencia Donde hay plenitud de gozo Donde hay delicias a su diestra para siempre Donde podemos descansar Donde somos libres Donde recibimos de su paz en nuestros corazones y en nuestros pensamientos Y hoy la presencia de Dios está aquí Así que acerquémonos confiadamente ¿Por qué no levanta sus manos de su lugar? Abrimos juntos nuestros labios y exaltamos A nuestro Dios que nos ha dado libertad Que nos ha sacado de las tinieblas y nos ha llevado a su luz admirable Al que nos ha hecho libres para poder proclamar sus maravillas Te exaltamos Señor Oh hermoso Bendecimos tu nombre Oh Señor, tuya es la gloria Padre Tuya es la honra Señor Tuya es nuestra adoración Dile tuya es nuestra alabanza Entra, entra, no te quedes fuera de su presencia Deja que su presencia te transforme Te cambie, te fortalezca Te cambie, te fortalezca El nombre de Jesús Quiero conocerte Cada día más a ti Cada día más a ti Estar en tu presencia Estar en tu presencia Estar en tu presencia Estar en tu presencia Queremos su presencia Presencia Jesús 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 Con nuestra mano levantada declaramos Y al que está sentada en tu presencia Si al que está sentado en tu presencia Unimos nuestras voces Unimos nuestras voces Para exaltar al Rey que vive Que está sentado a la diestra del Padre Vamos con tu mano levantada Y al que está sentado en tu presencia Y al que está sentado en tu presencia Y al que está sentado en tu presencia Sea el Señor Sea la gloria Sea la honra y el poder Al que está sentado en el trono Al que vive para siempre y siempre Sea la gloria Sea la honra y el poder, sea la gloria, sea el amor y el poder, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, 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 Sea la honra y el poder Sea la gloria Sea la honra y el poder Y al que está sentado en el trono Al que vive para siempre y siempre Sea la gloria Sea la honra y el poder Sea la gloria Sea la honra y el poder Al que está sentado en el trono Al que vive para siempre y siempre Sea la gloria Sea la honra y el poder Sea la gloria Porque no hay otro como tú Sea la gloria Sea la honra y el poder Sea la gloria Porque no hay otro como tú Sea la gloria Sea la honra y el poder Sea la gloria Sea la honra y el poder Alleluia 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 Declare allo alleluia 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 al Rey Aleluya 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 love you love you love you love you Aquí estamos Jesús Y al que está sentado en el trono Al que vive para siempre y siempre Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la honra y el poder Oh sí Señor Aquí estamos Jesús Aquí estamos Señor Presentándonos delante de Ti Levantando nuestra adoración Para que las fuentes del cielo sean abiertas Y hagas llover Tu bendición Hagas llover Tu Espíritu Santo Porque no hay nada mejor que Tu presencia Porque no hay nada mejor que la lluvia De Tu presencia, la lluvia de Tu Espíritu Santo Oh Señor te adoramos Oh Señor te exaltamos Oh Señor Oh Señor Oh Señor Oh Señor Oh Señor Haz llover en esta casa Jesús Haz llover en esta casa Espíritu Santo Yo vi una pequeña nube Yo vi una pequeña nube Del tamaño de la mano de un hombre Es una señal de que pronto va a llover Yo vi una pequeña nube Del tamaño de la mano de un hombre Es una señal de que pronto va a llover Yo vi una pequeña nube Del tamaño de la mano de un hombre Es una señal de que pronto va a llover Oh Señor Oh Señor A llover Abre las fuentes del cielo Ayuver Oh Señor Abre las fuentes del cielo A llover A llover A llover A llover A llover A llover Abre las fuentes del cielo A llover 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 Por Espíritu Santo A llover Abre las puertas del Espíritu Santo Oh poderoso Oh poderoso A llover Señor, a llover Tú y mi amor más doleré Eres poderoso Eres poderoso Oh 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 poderoso Por Espíritu Santo Oh poderoso Oh poderoso Oh poderoso Y las puertas del cielo Oh poderoso Oh poderoso Oh poderoso Oh poderoso Vamos, levante su voz Porque el Espíritu está en este lugar Oh poderoso 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 picante y pequeño, dice el Señor, lo voy a hacer grande, dice el Señor, y verás mi poder manifiesto en ti, dice el Señor, pues he sido yo el que te ha llamado, me ha placido, dice el Señor, a mí amarte, he sido yo, dice el Señor, el que va a poner en ti, dice el Señor, de mi poder, mi espíritu te está perfeccionando, mi espíritu te está equipando, te he tomado en mis manos, dice el Señor, estoy depositando en ti de mi amor, dice el Señor, ya no digas soy pequeña, ya no digas yo no puedo, porque tú irás, dice el Señor, a donde yo te envíe y harás lo que yo te ordene, dice el Señor, solamente cree, porque al que cree, dice el Señor, todo es posible para ti, dice el Señor. Amén. 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 Solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar Me inclino ante ti, rey que perdonas multitud de errores Me inclino ante ti, tú eres digno, eternamente digno Tan impresionante y digno, solo ante ti yo me inclino No tengo nada para ofrecer Y nada que te pueda sorprender Solo un corazón quebrantado una y otra vez Y no hay nada que me enamore más Y nada que me apasione más Solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar Me inclino ante ti, rey que perdonas multitud de errores Me inclino ante ti, rey que perdonas multitud de errores Me inclino ante ti, tú eres digno Eternamente digno, eternamente digno Tan impresionante y digno, solo ante ti yo me inclino Tú eres digno, eternamente digno Tú eres digno, eternamente digno Eternamente digno, tan impresionante y digno Solo ante ti, solo ante ti, yo me inclino Solo ante ti, yo me inclino Solo ante ti, yo me inclino ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 Como tú Satúrame de tu espíritu Y reflejar al mundo tu amor Quiero ser más como tú De la vida como tú Satúrame de tu espíritu Y reflejar al mundo tu amor Y reflejar al mundo tu amor Gloria a Dios Denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes Y Señor Y reflejar al mundo tu amor Y reflejar al mundo tu amor